Música 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 Hoy mi corazón se entrega, si el mañana nunca llega Más por juntos a la paz, mi camino hacia la paz Mi amor no perdí, si el mañana nunca llega Más por juntos a la paz Mi amor no perdí, si el mañana nunca llega Más por juntos a la paz Mi amor no perdí, si el mañana nunca llega Más por juntos a la paz